Si eres graduado de la Universidad Católica de Manizales, esta invitación es para ti. No importa si eres técnico, tecnólogo, profesional, licenciado o si tienes un posgrado. Estas próximas elecciones te invitamos a que nos apoyes y nos des tu voto de confianza, representándolos ante el Consejo Superior de Graduados. Vota por la plancha de Diana Sofía en Capiel Loaiza. Y Tania Carolina Corrales Sánchez. Trabajaremos juntos por la educación continua que todos merecen. ¡Suscríbete al canal!